Hola, ¿qué tal? Pues yo aquí con tránsitos fuertes sobre mi carta natal quería explicaros un poco cómo navego esos tránsitos y ponerlos en relación a dos principios que para mí son básicos que todo es perfecto tal y como es y entra la luz, sale la mierda entonces, para que os hagáis una idea la luna nueva del jueves en Escorpio a mí me cae directamente en mi ascendente por tanto, está en oposición a Urano que está exactamente en mi descendente exactamente, ¿vale? además, tengo bueno, Plutón ha estado varios años pisando mi luna, mi mercurio y ahora se dirige hacia mi Sol está como a 4 grados de empezar a tocar a mi Sol además, Saturno está a puntito de pisar a mi Venus y acabo de tener el retorno nodal mi nodo está a 3 grados en Géminis y el nodo ahora está a 3.19 estoy en pleno retorno nodal el exacto ha sido hace unos días por supuesto, además Lilith ha entrado en mi casa 8 que es la casa de las memorias celulares removiendo cosillas ¿qué más tengo? Neptuno que acaba de pasar a mi casa 5 después de no sé cuántos años pasando por mi casa 4 y haciendo aguas por todos lados literalmente o sea, retornos de agua, inundaciones y demás en casa ahora está pisando a mi Quirón ¿qué más tengo? Júpiter que acaba de entrar en mi casa 4 que dices, ah mira, menos mal ya, pero es que está exactamente encima de mi Marte conjunción Lilith y todo esto está por supuesto conectado con el resto de la carta porque yo tengo una carta que está todo interconectado prácticamente así que son tránsitos ya vengo de una temporada larga de tránsitos fuertes estoy acostumbrada a ellos y ya hace tiempo que he empezado a vivirlos de una manera diferente en vez de asustarme y supongo que también por eso no me enfoco tanto en la predictiva porque ¿qué vas a predecir? ¿lo que vas a sentir? realmente es es que lo que te ocurra depende de tu capacidad para sentir las energías que se mueven dentro de ti y que te proponen los astros en un momento dado entonces si somos capaces de sostener y sentir esa energía sin reaccionar sin ir a la mente a buscar qué me está pasando quién es el culpable y sostener esa intensidad lo que te ocurre es mínimo mínimo y te vas poco a poco liberando del yugo de repetir las mismas historias ancestrales de siempre básicamente ya sabéis que yo siempre digo que vivimos en una sociedad profundamente traumatizada que está reviviendo los traumas ancestrales y que estamos repitiendo, repitiendo y repitiendo por fidelidad y por deseo de ser reconocidos ese dolor ancestral de una u otra manera pero estamos repitiendo siempre las mismas historias de esa manera no somos libres para crear nuestra vida de esa manera las cosas están bastante predeterminadas y tú no eres dueño ni de tu pensamiento ni de tu vida aunque te creas que sí para ser dueño de tu pensamiento de tu vida es necesario que nos desliguemos de esa esa conciencia colectiva que hasta ahora ha sido predominante y que nos ha influido de manera inconsciente entonces esos miedos colectivos que nos influyes y ante los cuales cedemos caemos y digamos que todos esos miedos nos impiden ser nosotros mismos entonces si entendemos que todo es perfecto tal y como es esto es el punto de vista desde el ser es decir desde el ser en vez de se ve diferente a desde el ego desde el ego vemos las polaridades hay culpables hay buenos o malos hay una forma correcta de hacer las cosas hay una forma incorrecta de hacer las cosas desde el ser todo es perfecto tal y como es y si yo comprendo esto profundamente y soy capaz de ver las cosas que me suceden en la vida y entender que son perfectas para mí y luego ir observando de qué manera eso es así una vez y otra vez y otra vez y esto es más fácil hacerlo con las cosas pequeñitas de la vida los pequeños contrariedades y contratiempos no despacharlos como si no fueran importantes sino realmente tomar conciencia como esas pequeñas cosas de contrariedades de nuestra vida nos están ayudando a conectarnos cada vez más con nosotros mismos volviendo a mis tránsitos ¿cómo me siento con estos tránsitos? pues físicamente no muy bien es muy pesado por ejemplo me cuesta dormir porque tengo como electricidad en cuanto me acuesto en la cama tengo como electricidad que me recorre la espalda sobre todo a la columna otros dolores ya se me van yendo pero vienen otros en su lugar se me va como recorriendo diferentes dolores por el cuerpo desde ya hace un tiempo y a veces se intensifican además se añade una sensación además de cansancio de bajón emocional que tengo ahora y lo que pasa es que soy capaz de estar allí de estar con esa con esa sensación con ese bajón sin intentar ir a ningún lado sin intentar averiguar qué pasa sin intentar corregirlo porque está mal sin creer que yo no debería estar sintiendo estas cosas todos deberíamos estar sintiendo de todo yo ahora me siento muy así ¿no? me he puesto esto ahí como para el corazón negro en la chaqueta negra ¿no? no lo he puesto a propósito pero después me he visto digo vaya ahora tiene sentido ¿no? y entonces eso puedo rirme perfectamente ¿por qué? porque no me he enganchado no he creado una película en base a eso que siento sino simplemente estoy ahí sintiéndolo me he hecho una sopita caliente muy rica me la he tomado a pesar de que son ahora mismo las 11 de la mañana y digo a mí me apetece ahora tomarme una sopita calentita rica que me que me decobijo que me calme ¿no? entonces me voy a cuidar mi cuerpo para que yo pueda sostener estas energías que en estos momentos estoy sintiendo ¿no? entonces si me sirve la astrología para saber como diciendo bueno con la que me está cayendo pues como no me voy a sentir pero no me preocupa porque sé que simplemente son energías porque ya después de muchos años tengo muy claro que si yo experimento en mi cuerpo las emociones las sensaciones que las energías me proponen en el afuera apenas va a pasar nada es más luego me voy a poder convertir en la creadora de mi vida además con el principio de que entra la luz y sale la mierda tener muy claro que pase lo que pase es porque está entrando luz y está saliendo mierda o sea no hay otra y la mierda hay que sentirla cuando sale si no no sale si no es mentira entonces no se trata de huir de sentirse mal sino decir wow que sensación más desagradable tengo ahora y la estoy sintiendo y está bien porque sé que está saliendo lo que sea ¿vale? a nivel de trauma el trauma se almacena en el cuerpo en forma de paquetitos de energía apretaditos y toda esa energía que está secuestrada en esas memorias traumáticas que pueden ser tuyas y pueden ser sobre todo de tus ancestros tú no eres consciente que tienes esa energía atrapada allí pero cuando se libera es cuando puedes empezar a utilizarlo para tu propósito para tu misión de vida para todo para crear la vida que deseas pero tenemos esos paquetitos de energía secuestrados y cuando se activan y empiezan a supurar lo que lleva dentro queremos ponerle un parche una tirita no sentirlo y no se trata de eso ¿no? es por ejemplo otra cosa ahora me ha salido en la planta de los pies que ya las tenía mejor después de una temporada bien larga o sea he estado casi un año no más de un año con dolor en los pies a ver si ya no tengo ese dolor y ahora me ha salido como un eczema como un picor y bueno pues ya está tengo un eczema de picor ¿qué hago? pues me pongo una cremita de caléndula me mimo mis pies me doy confort me doy comodidad para poder llevar esas sensaciones o esas emociones que vienen el picor suele ir acompañado de rabia por ejemplo simplemente acompañar a mi cuerpo ¿no? o sea darle toda la delicadeza y la ternura que necesita para que todo eso se pueda expresar y salir ¿no? y así es como uno se transforma y soy ascendente escorpio yo vengo a transformarme y además soy sol y luna en escorpio y la dracónica o sea que no me queda otra y la dracónica ascendente vivo que es a través del cuerpo y bueno es un viaje muy interesante sobre todo es muy liberador en comprender que si aprendes a sentir las cosas profundamente ya está o sea se van liberando solas no necesitas más es estar ahí con tus sensaciones y también de paso me gustaría añadir otra cosita que que nos dificulta mucho este sentir en el cuerpo que es la creencia de que hay cosas buenas y malas de que hay formas buenas y malas correctas o incorrectas de hacer las cosas ¿no? y no es así el que cree que hay cosas correctas e incorrectas es del ego es del ser como os decía todo es perfecto tal y como es te pasa lo que te tiene que pasar estás donde tienes que estar estás con la persona que tienes que estar creemos que podemos tomar decisiones y elegir estar en un lugar diferente estar con alguien con otra persona y no es verdad desde el nivel de conciencia del ego no eliges nada el ego no es malo el ego es algo necesario y es parte de nuestra evolución pero si solamente estás funcionando desde el ego y no desde el ser no eliges tu vida sino que estás en piloto automático colectivo entonces se trata de empezar a aprender a a suavizar ese crítico interno que nos machaca a nosotros mismos y luego hace que nos machaquemos a los demás buscando culpables o culpándonos a nosotros o diciendo esto está mal lo tendría que hacer mejor es que soy idiota es que soy imbécil es que no sé qué todo este diálogo interno es fruto de dolor del pasado es fruto de historias ancestrales que tienes en tu cuerpo y que no han no han salido a la luz y no tiene que salir a la luz la historia tiene que salir a la luz una sensación nada más una alguna especie de emoción y ya está y no hay buenos ni malos y no hay correctos ni incorrectos y no hay mejores madres o peores madres y no hay mejores personas y peores personas hay personas que están más conectadas y personas que están más desconectadas y eso no tiene nada que ver con ser buena persona o mala persona según la sociedad o según quién según quién eres buena persona tenía este este diálogo con una amiga entonces claro ella para ella es muy importante que la vean como buena persona y casi de manera inconsciente y digo ya pero según quién porque ser buena persona según este grupo social es ser de una manera pero según este otro esto no es ser buena persona hay que ser de otra manera entonces en la medida en que nos vamos complejizando y conectando con más personas y y personas diferentes de repente que no tiene sentido hablar de ser buena persona o hacer las cosas bien ¿no? entonces no sé una porque es lo que más oigo ¿no? las mamás que quieren ser buenas madres buena madre según quién según la sociedad normal que cree que a los niños no hay que malcriarlos o según las mamás conscientes que creen que los niños hay que sobreprotegerlos o estar con ellos ¿vale? o sea ¿quién tiene la razón? las que están con el colecho y todo el rato con sus hijos o las otras ninguna porque las dos están igualmente disociadas por sus historias porque las dos están igualmente no sintiéndose a sí mismas porque no sabemos porque no lo hemos aprendido pero tranquilos que ahora entrarán dentro de nada el nodo norte con el nodo sur en escorpio y nos vamos a enterar de lo que es el trauma así que para que vayáis anticipando os invito a sentir estas energías que por lo menos a mí me mueven muchísimo y me imagino que los que me seguís como hay mucho escorpionano por allí también simplemente a sentirlas sin entrar en la película aceptarlas permitir que se muevan a través de ti cuidarte mucho y no creer que hay nada malo ni que estás mal ¿vale? nos vemos chao hasta la próxima y hasta la próxima la próxima Gracias.